Pongo para grabar también y empezamos la clase de hoy. En realidad tenemos muy poco tiempo porque tenemos la clase de hoy. Tenemos el lunes que viene 16.30, luego el jueves y ya los lunes es feriado y el 24 es el parcial y terminamos con esta materia. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar va a ser sobre enfermedades emergentes y re-emergentes. Hay algo que ya hace varios años, el director de la OMS, y igualmente algo que hoy día todos nos damos cuenta que así, hace muchos años no era tan común darse cuenta, pero lo que él dijo en el mapa, hay muchas fronteras, pero los virus no tienen fronteras, ya últimamente no. Yo me acuerdo cuando yo era aquí, siempre pasar de un país al otro era tan complicado, pero bueno, hoy ya no es tanto, pero los virus sí que no tienen fronteras y pronto el virus está en una parte del mundo, puede estar en otra en muy poco tiempo. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las enfermedades emergentes. Hay muchas definiciones de enfermedades emergentes. Uno siempre dice, emergentes está pensando en una enfermedad en la primera vez que la escucha. Entonces, es porque tiene una nueva variante, es nueva para los seres humanos, porque estaban en los animales, aparecen en una región geográfica nueva, o en las últimas dos décadas hubo un aumento de la incidencia muy grande. Entonces, era enfermedad emergente. Y los emergentes son estas enfermedades que nosotros pensamos que las teníamos bien controladas, estaban, como uno puede decir, erradicadas, que ya no las íbamos a tener más, y luego vuelven a aparecer. Entonces, son re-emergentes. Y dentro de las emergentes, entran muchas, no vamos a ver todas, hay más que esta lista, pero ustedes saben que ya la HIV entró hace varios años, como estudiamos la pasada, entra dentro de las emergentes, la piel de Moa y Adelébola, bueno, el SARS, la Hepatitis de San Luis, la Hepatitis, como yo les decía, la Hepatitis, todos los años aparece alguna nueva, y el Uña, el Tita, Jantavirus, y ahí está la lista de todas, esta que vamos a ver nosotros, pero hay muchas más. El amarillo, la es la más nombrada en este momento, y te vamos a hablar hoy un poquito. Y los emergentes, todas aquellas enfermedades, estuvieron antiguamente, parecían que no iban a estar más, y después aparecieron como el dengue, la babia, la fiebre amarilla, y bueno, está en discusión también del tarampión, en realidad estaba muy controlada con la vacuna, pero de pronto, ustedes saben que hoy día hay una gran población de NEE, ahora cuestiona mucho las vacunas, y bueno, dejaron de vacunar en países grandes, como en Alemania, y luego, dejaron brotes muy grandes de tarampión. Vamos a empezar hablando del coronavirus, que hoy día estamos sufriendo la pandemia. Ustedes saben, yo, hay muchas cosas que no voy a decir porque está muy hablado este tema, así que solo voy a hacer un pantallazo de los, quiero que ustedes tengan bien en claro. Por supuesto, el tarp o mis dos pertenece a la familia oronaviridae, a la subfamilia orto oronaviridae, y dentro de esta subfamilia hay muchos géneros, alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma, delta, lo que uno sabe es tanto el alfa como el beta, o sea, los cuatro son autos muy homunes de enfermedades virales o tienen como el morio los animales. Pero el mío, en el humano, puede haber alguna alfa coronavirus, pero también puede haber meta coronavirus, y los meta coronavirus son, pueden encontrar tanto en humanos como en animales. Y dentro del meta coronavirus hay varias especies. Las más frecuentes que uno encuentra en el humano, y yo decía, abro un saquito, la más frecuente que se encuentran en el humano, ¿y dónde acaba? En el humano son H, A, U, 1, O, C, 43, estas dos primeras especies, uno sabe que producen muchas veces enfermedades autar o frío, o frío, que ni nos damos cuenta, y ya van a ver en la en mirar, vamos a estudiar cuál es la en mirar más común de los fríos, pero estos dos especies también pueden autar frío o mule en el humano, pero también saben que tanto la especie MERS y SARS pueden autar algo más grave, ciertas neumonías, entonces ustedes saben, nosotros, uno lo habló mucho, estas dos especies pueden producir grandes brotes epidémicos, tan grandes como lo estamos viviendo ahora, cuando ya involucra todos los países, o prácticamente todos los países del mundo, se llama pandemia, ¿no? entonces, uno sabe, y después vamos a hablar un poquito más, del SARS OV, podemos decir uno, que apareció en el 2003, y ya vamos a hablar un poquito, donde nosotros vimos, hubo unos ocho mil actos, hubo 174 muertes, y, o sea, esto hace aproximadamente, hace aproximadamente un nueve o más cinco tasas de mortalidad, digamos, pues, un virus es muy grave, porque tiene una tasa de mortalidad muy, muy alta, pero no saben bien por qué razón, pero en el 2004, ahí ya no había más SARS-CoV-1, y como terminó, se extinguió en el 2004, pero ahí, como uno puede decir, no, no, caben bien, yo me acuerdo cuando, cuando fue esto, que uno estaba ya temblando, decían, ya están en Estados Unidos, y no, ya llega América del Sur, y no llegó América del Sur, eh, entonces, pero en el 2004, se frenó, después hubo un brote, en el 2002, brote del MERS, viste, o sea, tomó menos actos, hubo más o menos igual de muerte, pero esto quiere decir, eh, tiene una tasa de mortalidad más alta, y este brote, no, eh, quedó como, muy, eh, eh, fue en Arabia Saudita, se llama síndrome o respiratorio del medio oriente, eh, de Arabia Saudita, y todavía, y todavía, a ver un poquito, te voy a admitir este alumno, y todavía, eh, sigue habiendo actos, en la zona del Medio Oriente, de MERS, OBI, B, eh, el OBI, de, el MERS, todavía, sigue circulando, pero solamente en esta zona, y no es, es, es pandemia, es enémico de esta zona. Y bueno, y llegamos al fin del año 2019, donde todos conocemos la historia, eh, de lo que nos pasó, lo que estamos viviendo ahora nosotros, de la, de este virus, el SARS-CoV-2, como todos sabemos, es muy contagioso, tenemos muchos casos, hay muchas muertes, pero, hay mucho más casos contagiosos. Uno ve, todos los días, gente, eh, nosotros ahora, yendo los anticuerpos, y todo, y ni se dieron cuenta, que tuvieron coronavirus, eh, pero, y nosotros vemos, estos virus, de la familia, de los coronavirus, tienen un hospedero natural, y siempre, o la mayoría, son las aves, algunos, dicen los murciélagos, etcétera, etcétera, luego, esto, le llama hospedero natural, pero, tienen uno intermedio, y después, pasaron al humano. Hoy día, con los adelantos, tremendos, que hay en biología molecular, donde podemos, secuencial, el ácido nucleico, es mío, eh, lo, eh, el TAROBIT 2, tiene una M alta, al, al TAROBIT, le llamamos, le llamaba solamente TAROBIT, bueno, pero pongámosle uno, eh, es prácticamente de un 79%, pero, y, tienen más al MERS, son bastante parecidos, de los tres genes, pero, tienen, eh, eh, los dos OV, por eso, se llaman los dos TAR, eh, TAROBIT, y TAROBIT 2, son, tienen, así, un 80% de semestral. Obviamente, se piensa, el TAROBIT 2, este virus, tiene, como, pedero intermediario, eh, un mitito, que hay por allá, eh, se llama, PANGOLIN, eh, no, eh, ¿está bien seguro? Porque, pronto, salen, artículos, diciendo, eh, tiene, exacto, el mismo, en OMA, por ahí, unos dicen, que no, bueno, el tiempo va a decir, es lo que es, pero, hoy no, se puede afirmar, nada, en, en concreto, yo he, escuchaba la semana pasada, de la sociedad argentina, de, de infectología, de la República Argentina, eh, eh, sobre, eh, una charla sobre las nuevas mutaciones que hay, y, eh, la persona que ponía, decía, haciendo estudios de biología molecular, es, cuando pasa, el virus, a una especie, diferente, tiene, eh, a ver, si me sale la, la palabra, usa, eh, 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 este investigador del ONISET, decía, eh, tiene que habituarse, al nuevo hospedero, y, eh, al habituarse, ahí, se muta, como, eh, si uno ve, el, el, por ejemplo, el murciélago, eh, adaptar, es muy bien, esta es la palabra, en ya, y no, adaptarte, es punto de vaina, eh, tiene, eh, adaptar al nuevo hospedero, ¿de acuerdo? todos, y entonces, lo que uno ve, y ahí pueden ser las mutaciones, y, y, y ellos, lo que están, todo está en estudio, ah, porque, esto, le interesa a todo el mundo estudiarlo, pero, lo que aún no, están sospechando, o sea, nos habló como una hora, y imagínense, yo no, yo le trae, solo una de las diapositivas, que mostró, de que nosotros, le podemos pasar, a un animal, que aparte, no tenga los síntomas, que, uno, tiene el humano, pero, este, le puede, volver a pasar al humano, y ya, está mutado, uno puede leer en internet, tantas cosas, yo a veces me agabo la cabeza, hay mutaciones, la hay, pero no es que hay tantas, en nuestro país, hay, todo un equipo, muy grande, de profesionales, está juntando muestras, para ver, bien, cuáles son, los, ácidos nucleicos, o sea, cuáles son, los enomas, de los virus, que circulan, en diferentes, en diferentes, en diferentes, en diferentes, esto se llama, proyecto país, proyecto país, país, eh, si uno lo busca en internet, el proyecto país, eh, evalúa, ya, han entrado ellos, eh, no sé por qué motivo, salud pública, porque esto lo manejan de Buenos Aires, los grandes, eh, dentro de salud, o salud pública, y, entonces, a ellos, quieren tener, como, muestra de toda la Argentina, y, a los, a los, no sé por qué, no me preguntan, no le quería dar muestra, nosotros, igual, hay, 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 en el país, no hay mucho, dentro, eh, se encuentran, todo el ácido nucleico, pero, los nuestros, si, nos estamos mandando, y nos van a, secuenciar, para saber, cuál, tipo, de, coronavirus, cuál, sepa, como dice, ahí, la compañera, estamos, eh, están circulando, eh, en realidad, en la primera etapa, nosotros, no entramos, aunque, ni uno menos, marcaron un puntito, ahí, cerca de Paraná, que somos nosotros, pero, eh, todavía no sabemos, cuáles son, eh, los virus que están circulando, pero, hablando de otros lugares, por ejemplo, de Santa Fe, eh, se han visto, eh, hay tres tipos de, de cepas, eh, pero, esto, ya, con el tiempo, vamos a, a saber un poquito más, ustedes saben, eh, esto va, moviendo, muchísimo, ustedes saben, eh, eh, no vamos a hacer la historia, porque la sabemos todos, pero, lo que yo quiero, marcar, en esto, eh, eh, nosotros, el 10 de enero, del 2020, ya, se había, secuenciado, y ustedes hicieron biología molecular o miogenética, entienden, hay mucha gente que no entiende, pero ustedes sí entienden, y tuvieron la, la, de biología molecular o melina, se encuentran todos los nucleótidos, todos los N, eh, en el coronavirus, ya lo tenían, en el 10 de enero, del 2020, eh, por eso, uno sabe, al tenerlo, totalmente, secuenciado, ya, el 31 de enero, la OMS, declaró, una emergencia internacional, eh, y, y el, el 11 de febrero, ya la OMS dijo, el virus, eh, producía la enfermedad, el COVID-19, era producido por el SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Y nosotros, eh, en abril del 2020, eh, en el Instituto Malbram, ya, también, habían, secuenciado, tanto, en, eh, había venido de Europa, eh, como, también, otra, habían venido de Nueva York, eh, y habían, secuenciado, la, los primeros, actos, que había, en la Argentina, para abril del 2020, para mí, cuando leí la noticia, yo había, nada que ver, yo había, que, yo, entrego, un grupo, a nivel, del país, de, TAP y lo, audio, y me había, tocado, estar, con, con, con una, mi, mi, Y a Orgelina, ella fue, con lo que se cuentearon, y fue una profesional de primera línea, o sea, es un trabajo muy, muy serio, lo hicieron en el Instituto Malbrán. Entonces, lo importante es tener en cuenta, y esta diapositiva que me metió donde no tenía que estar, era un dibujito y me apareció esto, pero bueno, lo importante no es mostrar a mujer a una orden de la diapositiva, pero tener en ustedes, y ya lo tienen bien claro, el virus, ella va a estar OVI-2, y la enfermedad, neumonía AIA o OVI-19. Esto es algo que tienen que tener muy, muy en claro. Es lo mismo que nosotros decimos, el virus de la HIV, enfermedad productora, el SIDA. Bueno, entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro, toda la familia de coronavirus, Neumonía AIA o N monocenario, polaridad positiva y simería enioidal. Y, hay una pregunta. ¿Me podría repetir? Había dicho que el virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad, ¿cómo es? Neumonía atípica, atípica, no es atípica, atípica, porque hasta el día de hoy están hablando, acá es más importante todos los problemas vasculares que produce, y bueno, por eso es una neumonía atípica, porque no es solamente toma los pulmones, ustedes lo saben muy bien. Entonces, neumonía atípica, o decir también OVI-19. Es más correcto decir atípica, que no es típica, muy bien, atípica, como la compañera ahí, atípica. O la neumonía atípica es la que producen ya bacterias, como puede ser el nervo. Estas no, normalmente las neumonías que son típicas producen mucha mucosidad. O sea, ustedes, algunos hay alumnos que la hayan herido, le queda una toseta. Bueno, todo esto ustedes lo van a ver más en patologías. Yo me voy a dedicar más a lo que vamos a ver en cada virus, es cómo es la estructura. Atípica por las manifestaciones clínicas y los patrones de infección en el paréntema pulmonar. Tanto en el paréntema pulmonar, como también produce muchos problemas vasculares. Y ya vamos a ir viendo otros problemas que producen, además, en el paréntema pulmonar. Entonces, nosotros lo que tenemos es tener bien, bien claro, que toda esta familia, el virus es una inmolcura. Es un AON monoacenario, tiene polaridad positiva y simetría helioidal. Y si lo vemos acá, y ahora sí presten atención, vamos a empezar de lo que está más en el centro. Ven la nucleoacide, lo que está de color amarillo. Se denomina la nucleoacide, es el AON, y el AON está envuelto, o helioidal, está envuelto con la ápide. Uy, me salieron dos AON, y D, y tiene la proteína N del nucleoacide. Esto es lo que está más adentro. Después tenemos la envoltura lipoproteica, que está compuesta, la envoltura, en la vez de un color medio ojo anaranjado, es la envoltura lipoproteica, que hace un mes tiene algunas proteínas, ya vamos a hablar un poquito de las proteínas, y ustedes ven esta proteína E, una que está en amarillo, que dice proteína E. Bueno, esta proteína E no hay mucha cantidad, son poquitas, ni actúan mucho, son muy importantes en la maduración de la partícula viral. Cuando entra la célula y produce nueva cantidad de virus, en la maduración tiene mucha importancia la proteína E. También, si ustedes ven esto, se parecen unos banquitos de olor verde, entonces, ustedes ahí ven la proteína M, entonces, cuando ven la proteína M, la verdecita, es la que hay en mayor cantidad. Esta es la mayor cantidad. Y dice E, en la edad, la horma, al bidión, cuando entra la célula, y es la de mayor cantidad. Luego, también tenemos una, en la edad, tan importante, E es, a ver, ahí la proteína M, E le da la horma al virión. Luego tenemos la proteína hemoaluminina esterata, AQE, que no es muy importante y expierta, o todavía la están estudiando, digamos, la verdad, y produce una actividad supresora del sistema inmune a ingrato. Nadie habla de esta, ¿no? Y entonces, sí, la muy, 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 muy hablada, la es PAY. O, ¿cuál es la E, A, E, esta actividad? Perfecto. La E se llama hemoaluminina esterata. Vamos a ponerlo en español porque ahí están en inglés. Hemoaluminina esterata. A, E, E, es la E. La A, E, es la E, haría el sistema inmune innato nuestro no se pueda defender de este virus. Es la que me suprime, me hace, porque yo, cuando tengo un frío, tengo un virus, un virus, un virus, lo que tengo, me puedo defender, o en el moho, o en estos nudos. No. Toda esta inmunidad innata, por esta proteína, me lo acata, toda esta inmunidad innata, ¿no? Y, por último, vamos a hablar de la gran medida nuestra que es la proteína S o SPAY tan normal, tan hablada, que nosotros sabemos que tenemos S1 y S2, ¿no? La S1 es la más externa, o SPAY o SPIGA, voy a poner primero esto, antes me olvidé, SPIGA o SPAY, SPIGA, entonces, donde tenemos la S1, tenemos la S1 en la más externa de las dos, y nosotros mismos, o sea, nosotros, ustedes acuerdan, los virus o nemo duras, ¿cómo entran a la célula? ¿Eh? ¿Cómo entran a la célula? Por fusión. Perfecto. Entonces, la primero que pega es la S1, y miren, interesante, ay, no me digan en la escala diapositiva, y más me interesa, ay, no. Ay, me muero. Ay, no, no puedo creer. De igual manera, el Power está en el campus, se puede ver. Y se puede ver, porque me encantaba, y se puede ver, bueno, ya me voy a fijar bien el Power, yo les cuento, pero me hice una mala pasada, lo que pasa, lo terminé de preparar anoche a esto, y no lo pasé, perdón. Pero, vamos a ir a la siguiente, entonces, miren en la parte de arriba, donde está el cuadradito ojo, a ver, y lo andan a ver, donde está la proteína SPY, la parte de arriba de la proteína SPY, es la que se llama, pero no, en el Power del Ampult TV. Ah, bueno, es fuerte, es fuerte. Bueno, entonces, la parte más buena, se llama, este uno, y esta, este uno, mírenla, acá está agrandada, y que tiene, ustedes van a, leer en los artículos, mucho, que habla, porque esto lo es, en la parte de las vacunas, entonces, lo que habla, de la S1, en la S1, dentro de, de la S1, está, lo, llama, el R, B, D, a ver, R, R, B, D, el R, R, B, D, o sea, el receptor, mil, no, no, el dominio, el dominio de unión, al receptor, ustedes saben, que la, el receptor, este, fielta, que tienen, tanto, las células, respiratorias, como células, de otros, no, solo, la respiratoria, pueden tener, también, las de, el cerebro, del sistema vascular, de los riñones, en la, el IVA convertidora, de angiotensina 2, esta proteína, se une, con, la S1, con, dentro de la S1, hay un pedacito, este, R, D, V, D, e, este receptor, es el, este, une, no, perdón, este pedacito, de la S1, es la, este une, agotensina, le, quedó claro, o algo, y, tienen, en la shiga, de nuevo, algo, Pero una vez se unió, y no tengo la diapositiva, una vez se unió E1, también hay un O receptor, figura en el dibujito, un O receptor, el TMR, este E2, este E2, es la propia arterina, no importa esto, tiene un O receptor y como empuja, y miren en el dibujito, que se ve bien, empuja la parte del E2, que vendría a ser, digamos, como el tallo. ¿Ven? En la forma de la proteína espiga es como si fuera un hongo, o un tallo y una aveta, ¿de acuerdo? Entonces, la aveta podemos decir E1 y el tallo E2. El E1 es primero, o el O receptor, o la proteína A de la enzima convertidora enzima 2, es el E1. Luego el O receptor, o el E1 es el tallo, y entra, como E, entra, E1 funciona, E1 funciona con la membrana celular. Y si ustedes lo ven en la diapositiva más importante, me parece en el lado derecho, ahí ustedes ven en la diapositiva, van a ver cómo funciona el tallo de la espalda. ¿Por qué por función? Bueno, una vez entra, produce el desnudamiento, produce la replicación temprana, la replicación tardía, como en una OEL todo pasa en el hipoplasma, luego toda esta proteína tardía se van a formar parte de la estructura de los nuevos viriones, se van a colocar en el vehículo endoplasmático, y con el aparato de Goli para formar la envoltura nueva y salir por exotisosis de la célula eucariota, sean la célula, sobre todo la célula del aparato respiratorio. Bueno, esto vendría a ser, así a grandes rasgos, porque tengo que estar terminando esto en diez minutos, sería como entra el virus a nuestro organismo, como entra el virión, y vemos como va a formar nuevos viriones, y cómo va a formar nuevos viriones, y entendiendo esto, nosotros vemos cómo hacemos el diagnóstico del coronavirus. No sé si las profesoras le hablaron un poco en el trabajo práctico, así que yo solo le voy a poner una o dos laminitas, esto fue cambiando, fue, yo me acuerdo del año pasado, a mí me pidieron alguna, o sea, continuamente van cambiando lo que van encontrando, es un virus, y la forma de infectar es muy nueva, y sale de lo común de los virus, y ya les voy a explicar por qué yo considero que sale tanto de común. Todos sabemos que hay un periodo de incubación, uno no sabe que son tres, cinco días, una semana, y luego nosotros tenemos varias formas de detectar la carga viral en el organismo. Cuando nosotros lo hacemos, antes de entrar al diagnóstico, voy a decir lo que me piden así, porque es un tema un poquito diferente, y vamos a volver un poquito a hablar. Vamos de vuelta, León, a hablar de la, cuando mismo la estructura de la, la glioproteína de la espiga o espai, espiga o espai, muy bien, esto mismo. Entonces, esta tiene dos zonas, la E de uno y la E de dos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso que nosotros tenemos, tenemos que hablar de la un unidad uno, de la unidad uno, tanto la uno como la dos, tienen que ver con la función a la membrana eukaryota, tiene que ver con la unión. Entonces, tenemos la E de uno, la E de uno, perdón, es el dominio de unión al receptor. Y nosotros, a ver si estaba la figurita, a nosotros, este pedacito de la espai lo hicieron en grande, y la parte de arriba, es lo que se llama el dominio de unión, el dominio de unión al receptor, de unión al receptor, dominio, dominio de unión al receptor. Y es el dominio de unión al receptor, es R, B, D en inglés, este pedacito de la S de uno, es lo que se va a unir al receptor. Pero hay como una ayuda de un receptor, de un receptor, edicimos el al TMRT2, en PUA, el E de dos, y el E de dos, es el E de una, por la membrana eukaryota. Y ustedes lo ven en el dibujito que a mí me falta. Ahí se ve bien como se une, y ven, están más los daños. Y entonces, hablando un poquito del diagnóstico, y de la OTA, E1B, entonces, uno ve, en este periodo de incubación, uno viene a ver, y tiene este virus, por biología molecular. Y esto, Emelina y las otras doctoras le explicaron bastante sobre esto. Y entonces, nosotros lo que hacemos, en la reacción en cadena de la polimerasa, ustedes saben muy bien, en la reacción en la PCR, vamos a ponerlo de vuelta, en la reacción en cadena de la polimerasa, donde nosotros lo que queremos es, con un poquito, podemos amplificar varias veces, hasta que tengo tanto, que puedo detectarlo. De acuerdo. Bueno, Ustedes habrán escuchado, ahora hay métodos para detectar este agua en la Argentina ya, ya en el 15 minutos. Pero también, ahí hay toda una explicación de una compañera, muy linda, muy linda, muy bueno, muchísimas gracias, está muy lindo explicado, Acerin, muy lindo. más, más, yo, así no se me pierde en tantas cosas, voy a sacar una foto, porque me gustó mucho esta explicación. entonces, entonces, yo le estaba diciendo, y me encanta eso, que colaboren poniendo otra, porque es un tema muy nuevo, y ahí está muy lindo explicado. Entonces, yo les decía, que hay muchos métodos, y, y, por ejemplo, ustedes escuchan, uy, hay uno que sale más barato, que bucar el antígeno, el bucar el antígeno, la carga viral que uno puede hacer con este método, uno necesita una carga viral muy alta para tener positivo, o cuando uno tiene muchos síntomas, y la carga viral es alta, es muy posible que dé esta prueba rápida positiva, pero si da negativo, no sirve, no podemos decir nada, ¿eh? Mientras que, como ustedes ya estudiaron, una erogación en cadena de la polimerasa, con una cantidad pequeña, como yo lo voy ampliando, puedo detectarlo. Por eso, con la PCR, hay alguno infectólogo que dice, bueno, debería empezar el quinto día, pero en realidad, la experiencia, ya hemos visto, que el mismo día, empezó con los síntomas, ya con PCR o en la edad positiva. Esto, ustedes saben, el virus, sobre todo, como le gusta mucho, la célula respiratoria, lo encontramos muy fácilmente, en la mucosa, en la soparincia, por eso, se hace, es un asamorio del virus, por eso, se hace un hisopado de ahí. Y luego, nosotros tenemos, lo que llamó mucho la atención, en este virus, empieza, cuando nosotros, vemos cómo se comporta, inmunológicamente, nuestro cuerpo, vemos, la IEE y la IEM, las dos, nosotros, ahora, siempre le decíamos, siempre decíamos, primero aparece, primero aparece, la IEM, que me marca, todas las infecciones agudas, y luego, la IEE permanece, este verso, lo tenemos de toda la vida, bueno, con este virus, por eso, me gusta mucho este dibujito, prácticamente, aparece, junta, la IEM, y la IEE, nosotros, nosotros, en nuestro laboratorio, compramos, para detectar, IEM, IEE, y las dos, aparecían igual, y las dos, y a veces, aparecían más, IEE, primero, y después, IEM, o sea, con este virus, tenemos, las dos, que aparecen, más o menos, juntas, después de un tiempo, sí, la que permanece, en la IEE, y la IEM, va disminuyendo, ¿de acuerdo? Y nosotros, esta es la forma, que nos hacemos, a nuestro laboratorio, hoy día, en la Argentina, hay varios métodos, para, para, poder, hacer PCR, nosotros, usamos, el método, primero, en un laboratorio, de Alemania, o sea, el, también, el Malbram, y, porque, por otra situación, nosotros, teníamos, el termotisplador, igual, o sea, más chiquito, el Malbram, pero, desde el principio, teníamos, este aparato, que se llama, OMA, CESA, 400, donde, tenemos, el termotisplador, lo que nosotros, no tenemos, para coronavirus, virus, es algo, automatizado, para extraer, el ácido nucleico, y, lo hacemos, por más manual, en la, en una, cabina, de flujo, laminar, en la, está a la izquierda, en un proceso, largo, hasta, que nosotros, obtenemos, el ácido nucleico, y, luego, lo ponemos, en el, aparato, que está a la derecha, el termotisplador, y, entonces, uno lee, urbas, eh, acá ven, la urba, del aparato, yo, la foto, de nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, es lo que uno ve, eh, eh, lo es, porque ustedes, estudiaron, eh, para ultimar virus, uno tiene, es tener, las líneas celulares, ¿te acuerdas? Hablábamos en los principios, y, esto, una vez, que uno tiene, líneas celulares, de mono, de, de hígado, de no sé cuántas, no todas las, nosotros sembramos las muestras, y vemos, es lo que produce, y el virus, o sea, el virus, entra a la célula, y, lo que produce, vemos, el daño que usa, los famosos, eh, sí, sí, eh, entonces, mirando, o sea, en nuestro país, hay muy, muy poquitos lugares, que hacen ultimo, de virus, y demoran, mucho tiempo, pero, sí, hicieron, en el mundo, y ahí yo le puse, donde lo sacamos, eh, la, eh, la ovulación, de lo ultimo, con, lo, que se detecta, eh, amplificando, en la ovulación, de adela, de la polimerasa, entonces, ahora yo, quiero, eh, se concentren, en lo que yo le voy a decir ahora, y yo, yo, yo empiezo con un pedacito, con un gen, específico, de coronavirus, es diferente, a lo otro, y yo, ustedes estudiaron, eh, la, la ovulación, en cadena, de la polimerasa, y yo ampli, y o una vez, y ya, ya, lo puedo ver, en el ultimo, viene de decir, el paciente, tiene una carga viral, muy alta, pero, yo, para poder detectarlo, tengo, que amplificar, varias veces, eh, tiene de decir, que la carga viral, es menos, porque la tuve, amplificar, varias veces, o sea, menos, mes de amplifico, estoy hablando, de una carga viral, alta, más mes de amplifico, estoy hablando, de una carga viral, baja, entonces, hay un, específico, nosotros, teníamos dos, 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 eran específicos, uno, para toda la familia, de coronavirus, y otro, para, para, la corona, el, el, ovi, o el, o el, o el, o el, o el, o el, el N, es uno de los, es, 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 o, y, era, y, tuve, amplificar, y, el, t, significa, las, veces, y, yo, tuve, amplificar, el, c, t, me, está, hablando, de, las, veces, y, yo, tuve, que hacer esto, Emelina, le, explicó, y, entonces, cuando, hago, tantas, veces, y, tuve, que hacer, 36, meses, para verlo, quiere decir, que, en, más de, 36 veces, es, negativo, el, control, positivo, está, entre, 27, y, 33, eh, y, considera, cuando, llegas, a, tienes, tan, pocos, virus, en tu cuerpo, que, no, contagia, pero, si, tenés, 13, a 17, o, relaciona, con una, arga viral, muy alta, y, esto, espero, que no le haga, esto, yo no le voy a, tomar, pero, para que ustedes, sepan, nomás, esto, del, diagnóstico, pero, y, ustedes ven, en la, urba, de, de, de la pantalla, la, primero, alta, la primera, es, porque, tiene un, CT, muy bajo, que, quiere decir, una, arga viral, alta, yo, algunos, saben, yo, en este momento, tengo mi hermana, que tuvo, coronavirus, que tuvo, en terapia, gracias a Dios, ahora, ya, está la fiesta, pero, ella, tuvo, un CT, de, 15, o, sea, es, una, arga viral, altísima, eh, eh, normalmente, la mayoría, tiene, un CT, de, no, no, internan, tienen, un CT, de, de, 28, mm, y, cuanto más bajo, es más grave, de acuerdo, y, bueno, y, todo, yo, quería terminar, a la y media, y, no, voy a terminar, sí, 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 solo no entendí la palabra que dijiste del 27 al 33, bueno, esto, vamos un poquito, porque es más interesante para ustedes, no es algo que voy a tomar, ¿no? Del 27 al 33, es positivo, ¿sí? Es considera el honor positivo, hay, ellos nos mandan, virus, están seguros, y el control positivo, siempre me tiene que dar entre 27 y 33, y me da eso, viene a decir, que yo, todo lo que hice, está como esto, está bien, ¿me entendés? Es un control positivo, mm, pero quiere decir, que está con, tiene COVID, claro, claro, o bien yo puedo decir, que no tiene COVID, cuando es 36 o más, en 33 no es contagioso, pero tuvo, y en menos de 33 ya es contagioso, ¿eh? Perdón, en ese caso, cuando uno recibe la vacuna, tiene que tener arriba de 33, la vacuna no mide esto, la vacuna me está midiendo los anticuerpos de la SPY, el S2, el S entero, mide, no, esto es cuando yo tengo la enfermedad, ¿de acuerdo? Porque acordate, esto sale, del ácido nucleico, vos cuando tenés, la vacuna, no tenés ácido nucleico, tenés la proteína, ¿de acuerdo? Entendí, perfecto. Y ahora, te voy a dar una pantallazo, ay, a mí me da, no voy a terminar el tema de hoy, pero no importa, un pantallazo, de, algo de vacuna, porque yo sé que a ustedes le interesa, ¿eh? Entonces, solo, eh, eh, es necesario hacer el listopado para, para, para tener el alta o baja con los días de aislamiento. Obviamente, a uno le gustaría poder hacer el listopado para estar seguro, es no es asintomático, pero, como hay tantos, normalmente los gobiernos, de, 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 de salud, han dicho, eh, una vez que uno tiene los días de aislamiento, de haber controlado al principio, haberle hecho al principio, siempre había molestopado para estar seguro que no tenía. Por ejemplo, a mi hermana, que estuvo santo, le hicieron dos veces, después de los ateros de día, la primera vez, tenía treinta, no era todavía negativa, la dejaron en aislamiento, y la segunda vez, ya dio más de treinta y seis, o sea, la urba era bien yata, o sea, solo le están, está muy buena su pregunta, solo hoy día, le están haciendo un listopado a la gente que está muy grave en plenaria, y acá, en otros lugares no, pero, en realidad no se hace, porque hay tanta gente con coronavirus, no da el tiempo ni al laboratorio, ni, entonces, considera que después de diez días, a mí, personalmente, y, o, yo sé, que después de los diez días le dan el lance epidemiológico, epidemiológico, a mí me gusta, después de los diez días, que uno tenga por lo menos dos días sin nada de síntomas, yo, ahí me quedo tranquila, según los estudios, y esto está escrito, el que tiene, el que puede quedar un poquito de tos, y no contagiar, pero igual, el mensaje mío, cuídense igual, y vos te dieron el lance, después de diez días, y en esto, cuida, te gusta barbí, o, cuida a la gente que está al lado tuya, por, por lo menos dos días más, porque yo leí, en otros países, si, consideran diez días, el lance epidemiológico, más dos días sin nada, bueno, en nuestro país, con diez días ya te dan el lance, pero bueno, esto depende de cada uno, yo, ya me pongo a contar algo, tuve mi hermana, la pobrecita, estaba en el sanatorio internada, por otra cosa, y la habíamos hecho, una persona, y no tenía coronavirus, y se lo contagió, como infección intrahospitalaria, pero todo, digamos, no tenía coronavirus, y me, antes, tornudó en la cara a mí, yo me hice una, no tuve nunca síntomas, pero yo me la hice igual, para estar segura, era sintomática, y me dio negativa, pero, yo no me sacé el barbijo, nunca, ¿no? O sea, en esto, trato de ser lo más cuidadosa posible, o sea, si me voy a tomar algo, trato de irme solita, tomo, pero cuanto más gustemos el barbijo, hasta que pase esto, y esperemos que pronto, ya, como en Estados Unidos, nuestros países, ya están, sin usar barbijo, aguantemos un poquito más, y cuidémonos todos, para volver a la normalidad, y, oh, me va el tiempo, vamos a hablar un poquito de vacuna, muy poquito, y yo le dejo a las diapositivas, y algunas, algunas direcciones electrónicas, para que ustedes puedan verlo, un poquito más, se interesa, y como la compañera, nos bajó este artículo, muy interesante, ustedes, ya, todo el mundo habla muchísimo, sobre vacunas, y sí, es verdad, antes demoraban, y yo ya les voy a contar, de vos, la virus, y tengo tiempo, en las, dos, tres, las que nos quedan, pero, en realidad, eh, el, que demoraba años, en hacer una vacuna, y todo el mundo, hay mucha gente, que dice, no, yo no me pongo la vacuna, porque imposible, que la hayan hecho, en tanto tiempo, y hay muchos factores, que a mí me aumenten, es una opinión personal, porque, hoy no estamos, como hace, hace años atrás, la ciencia, yo, eh, llevo, treinta y cinco años, de mi nobióloga, no, eh, 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 la bacteria, el micobacterium tuberculoso, era, eh, eh, algo que nunca iba a llegar, era carísimo, y hoy día, lo hace cualquiera, entonces, la secuenciación, hacer el último, como ya le dije, esto, demora, o, o más, cuando uno, o prueba, haciendo un último, celulares, pero, hay, en el mundo, yo, eh, una organización, pero yo he leído, organizaciones, han puesto mucho dinero, mucho dinero, para las vacunas, todo esto, y había grupos, eh, cuando uno empieza, a, a, a leer, grupos, estaban, ya investigando, por el primer bloque de estar, eh, estaban investigando, cultivando, el coronavirus, y, a ver, iba a venir este, eh, esto, ha hecho aportar mucho, los tiempos, un año y medio, o no, este proceso, que antes, demoraba mucho tiempo, yo siempre, le hablaba, de virus vivo, atenuado, virus inactivado, por, por, por maldeído, por sustancia, la virus, tímica, y luego, o dominante, o, movimos, el delheritol, la hepatitis B. Eh, entonces, hoy día, no, no sabemos, que tenemos, va, una, eh, amirus, eh, atenuado, y tenemos también algunas vacunas a virus inactivados. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, la vacuna del tarampión es atenuada, la polio, bueno, hay una atenuada y otra inactivada, obviamente, cuando hablamos de estos dos grupos de vacunas, siempre decimos, la atenuada es más efectiva, es más potente, pero la inactivada es más segura, porque me destruyó el virus. Entonces, nosotros también tenemos, también vimos cuando estudiamos transferencia de material eléctrico, los de los vectores. Y también tenemos, pueden ser, como vectores, algunos virus están atenuados o inactivados. Por ejemplo, las vacunas con el adenovirus, el adenovirus está a la derecha, no rompemos, está inactivado, no nos va a producir nada, y le metemos el pedacito solo de la proteína, o solo el gen de la proteína, no le metemos nada más, para que me produzca, no me replique el adenovirus, no, el gen que odia para la proteína este, nada más le ponemos, y esto, este gen, esto es lo que nosotros después vamos a medir en el laboratorio, los anticuerpos, contra la espalda, esto es lo que nosotros medimos, y sabemos que tenemos defensa, pero ustedes también estudiaron, podemos tener la inmunidad humoral y la inmunidad celular, y lo que medimos en el laboratorio, la humoral, los anticuerpos, pero todavía tenemos los libros, y ustedes en memoria nos van a ayudar. Bueno, y entonces, ustedes saben esto, también, saben, también hay todo un grupo de vacunas, donde, como la Pfizer y la Moderna, donde ellos lo que han hecho es, en forma enérgica, han puesto la Pfizer dentro de un DNA o dentro de una O.N. Estas son totalmente vacunas muy nuevas, pero realmente son muy efectivas, y dicen muy seguras también, y tenemos la que más miedo, por ahí uno tiene, es vacunas a base de proteínas, acá ustedes tienen para leer un poquito más, pero estas, acá en Argentina varios grupos del ONICET, están con una que va a ser oral, no sé, en el ONICET de Córdoba, el asunto, el ONICET de Córdoba, no le va a poner un adyuvante, los adyuvantes se les pega, y a veces esto es lo que tienen miedo, porque aquí siempre son metales que hagan daño. Y después, solo una palabrita del plasma hiperinmune, acá empezó con mucho auge, y después empezaron a decir, ah, pero no anda, no le andas, se murió igual, piso de flauta. Hubo en provincia, incluida la nuestra, donde la AVAM plasma, con títulos demasiado bajos. Cuando al principio uno no medía solamente el anticuerpo anti-SPY, y no medía el anti, a la gente que tuvo la enfermedad, le medía el anticuerpo contra todas las proteínas del virus, contra la de la núcleo ápide, todas, la de la núcleo ápide, no la de la SPY. Y esto, para saber que eran anticuerpos neutralizantes, la forma de saber es por último. No, entonces, como el cultivo demoraba mucho tiempo, hicieron, mandaron al Instituto Maitei, donde cultivan los primeros plasmas, y vieron que o relacionaba títulos de mayor de 5, o de anticuerpos anti-la núcleo ápide, o relacionaba con estos anticuerpos neutralizantes. En el contrario, por ejemplo, usaban plasma con títulos mayor de 10, era mucho mejor. Y entonces, yo les quería mostrar que lo que se hace, nosotros no hacemos, nosotros no, en nuestro laboratorio no untamos plasmas hiperinmunes, porque no tenemos esta máquina que hace apérecis, en lo que hace estatar el plasma del paciente o maleciente, que ya se curó de ovis, y volverle los glóbulos ojo. Nosotros no tenemos esta máquina, pero en Paraná, si la tienen, por eso tienen que ir a Paraná. Y acá voy a contestar la pregunta, no voy a alzar el otro tema. A ver, es necesario hacer el listopado para Anoeste y Atas. Muchas personas no se quieren vacunar porque hay raciones adversas muy en algunas personas que ya he vacunado. ¿Por qué ustedes esto, profe? ¿Por qué propagan una información antivaguna sin saber alguno? Pregunta buena, la vaina. Pregunta buena. Vamos a poner una cosita más para los siguientes. O sea, hay mucha gente, o sea, las raciones adversas, hay un porcentaje muy, muy bajo en personas normoinmunes, escúcheme, normoinmunes, que presentan raciones adversas. Si uno tiene una enfermedad de base, antes de ponerse la vacuna, tiene que tener un certificado médico que se la puede poner. Yo le conté el caso de mi hermana, mi hermana tenía una, tiene 30 años, ella tenía una enfermedad de base y la médica le dijo, vos no se puedes poner. Porque hay un porcentaje muy bajo de, por ejemplo, no me acuerdo, 0.01 de Guillembaoé, en una enfermedad neurológica. ¿De acuerdo? Pero esto, las personas que tienen cáncer o tienen una leucemia, alguna de estas enfermedades que tienen que ver con la inmunología, estas personas tienen que ir a queciarte para saber si deben o no poner la vacuna. Hay muchos artículos que dicen que la gente que tiene cáncer igual se la tiene que poner. Pero yo esto no les puedo decir. Las personas que somos normoinmunes y ya no pusimos cualquier otra vacuna, no nos va a pasar nada. A mí no me pasó absolutamente nada y tengo las dos. Lo que sí la vacuna, lo que sabemos, por ejemplo, las que llegaron a nuestro país, la Spooning, por ejemplo, que me pusieron yo o la Sina o la Sina que se pusieron al uno, nosotros podemos contagiarnos igual. Pero en el laboratorio todos estamos vacunados y hubo cuatro personas que se contagiaron, pero más que hubo frío, como puede tener en cualquier invierno, ninguna levantó fiebre, fueron síntomas mínimos. Entonces, lo que nos cubre es esto. Por supuesto, todos leemos en un diario, el médico este de Alta Gracia murió y tenía las dos noches y yo no sé si era obeso, diabético, esto, lo demás, ya, entonces uno no tendría que saber todo el contexto para saber por lo que pasó. Pero lo que nosotros buscamos es por lo menos, o sea, yo esto, tómenlo como una opinión muy personal. A mí me parece que no vacunarse es una actitud egoísta. Es mi opinión, ¿eh? Mi opinión, me hago algo de lo que yo le digo. Porque todos queremos llegar a la normalidad y podemos tener esta inmunidad de nueve años como hoy está teniendo Estados Unidos, todos sabemos lo difícil en la parte de Estados Unidos y ahora ya pueden andar sin barbijo ojalá lleguemos nosotros a esto. Pero esto tiene que haber cuando un gran grupo de personas se hayan vacunado. Entonces, yo personalmente pienso por otra persona, no por mí, porque yo mismo sola, yo soy soltera y vivo sola, yo llego a mi casa y me saco el barbijo. Pero hay mucha gente que ellos necesitan seguir viviendo en comunidades, pero es un tema para hablarlo. Yo, con la gente que no quiere vacunar, no digo nada y lo único es que les pido a Dios de que haya suficiente para que esto pueda terminar. Y punto. Y bueno, el que no quiere dará su cuenta, pero pienso que uno siempre tiene que estar unido a Dios en oración y pidiendo, haciendo lo que responde. a ver, yo, hay muchas, quiero ir un poquito para arriba porque hay una hija que me puso un informe y no lo quiero dejar a mí, a ver, el informe dice, coronavirus, esto es muy bien, va, en este ejemplo, la alumna, el AA se midió la IEM y la IEG, ¿de acuerdo? Esto es, uno mirando este estudio, tiene que decir, el paciente tuvo, está muy bueno esto, tuvo coronavirus y tiene defensa. tiene defensa. Ahora, lo que queda saber es por cuánto tiempo uno va a tener 566 unidades, cuánto tiempo, pero esto es un resultado muy máximo, muy bueno, este paciente tuvo muchas defensa, ya está en una etapa muy avanzada, es muy bueno, y ahora como vuelvo a ver, aquí hay una prueba de que si funciona la vacuna, si generan anticuerpos, sí, 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 alguna, a ver, las afecciones están autoinmunes, están, ah, esto, a ver, vuelvo un patito, esto lo hizo ahora, perfecto, porque, me olvidé de decirle algo, este análisis de IEE, es anti spy, o sea, esta persona, esta, este punto, la vacuna, tiene muy buena defensa, y esta, es la defensa humoral, todavía, tiene la, la celular, de los limositos, de memoria, que no tiene, esta persona, así, tiene igual, yo, igual, esta persona, y esto, mide, la IEMS, mide, la, de la núcleo ácida, eh, y entonces, también, método de anticuerpo, y poeme, contra los antígenos, de la, de la, espícula, la anti-este, pero también, la, eh, la, de la núcleo ácida, eh, ven, acá dice, antígeno, anti-este, de acuerdo, a, y esto, eh, a ver, eh, voy a leer el siguiente, la afección de autoinmunes, están potenciadas, asociadas con COVID, en caso, o moririenma o ex, su variante púlpura, o síndrome, la, 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 el propio virus, además, puede predisponer a enfermedades neuro, la, 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 podría conducir al pegamiento, bueno, esto, eh, esta, puede ser, en, eh, la persona que leyó, a ver, hay que buscar, cuál es el artículo, y que diga, qué porcentaje, yo leí el porcentaje, y es bajísimo, lo tenemos mucho más, por otras enfermedades, a ver, eh, 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 por el coronavirus, eh, hay que ver los porcentajes, hay un 0,0 y pico, y no hay, no es, en 100% no va a tener evasiones adversas, pero uno a veces usando anticonceptivos, otras cosas también lo tiene, eh, evasiones adversas, también hay controversia con el tema del barbijo, no, eh, no, también, eh, ustedes saben, el barbijo, no, no, y uno tiene una buena salud, la microbiota, que tenemos la boca, en la, eh, eh, no nos va a hacer daño, y vos te ponés el barbijo, y tenés un asturómetro, tampoco vas a tener menos oxígeno, eh, o sea, uno tampoco va a andar todo el día con barbijo, o sea, obviamente es mejor andar sin barbijo, pero el daño yo no lo conozco que a alguien le haya hecho un daño, nosotros que venimos trabajando con barbijo desde que empezó la pandemia, ya nos acostumbramos al barbijo y, y no nos ha pasado nada, eh, yo sé que a la gente mayor que no está acostumbrada es como que por ahí miente le falta el aire, pero bueno, esas personas tienen que cuidarse de no estar con gente, eh, pero uno tiene que ir trabajando, y hay que cuidar al prójimo, y el barbijo mío le cuida al otro, pero, eh, con este estudio uno no puede diferenciar si estuvo ovic o simplemente fue vacunado, ¿verdad? eh, Cristina, en realidad, eh, la, hay análisis, eh, en son, como yo te decía, en son, yo después me dije, nosotros acá tenemos varias, eh, formas de medir anticuerpos, para saber si tuviste ovic, y vos, vos fuiste vacunado, pero también tuviste síntomas de ovic, y querés saber si tuviste ovic, o no, eh, vos lo que tenés que hacer, un hitopado, eh, y, o sea, y ya lo tuviste hace mucho, no te va a servir, entonces, hace anticuerpo, anti, la nucleoáxida, acordate, que de la nucleoáxida, vos no tenés nada en la vacuna, y hay para medir anticuerpos, para la nucleoáxida, y, 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 yo me hice, también, y yo no tengo, no, no tuve, me hice anticuerpos, anti la nucleoáxida, eh, para ver, eh, y, los anticuerpos, tomó la vacuna, vos haces anticuerpos, anti la proteína espalda, eh, fue una, fue una vacuna, hace cinco meses, y se informó, es, de hace una semana, fue, una vacuna, hace cinco meses, y se informó, hace una semana, está muy bien, muy bien, el estudio, eh, porque ya cinco meses tiene, lo que estamos viendo, es, es, van bajando, sobre todo, los que tuvieron la enfermedad, no, o la vacuna, como hace muy poco, la están poniendo, pero, ¿se acuerdan, eh, en julio del año pasado, a diamante, hubo muchos casos, bueno, esta gente de diamante, eh, se ha medido, han tenido anticuerpos, eh, contra el virus en general, que también, se van a cubrir, después de seis meses, ya, hay una entidad, que no tiene más anticuerpos, pero esto, es particular, de cada persona, pero lo que, y, nosotros estamos viendo, es, como, que disminuyen, en conclusión, pensamos, con la vacuna, va a pasar lo mismo, después de unos meses, ya no vamos a tener, y, como no tenemos, nada, para medir, la inmunidad, celular, la de los nipotitos, de memoria, es muy posible, va a salir, uno, tiene que vacunar, una vez al año, como pasa, con la vacuna, de la gripe, ¿eh? ¿y por qué? Porque la vacuna, además, por las mutaciones, porque la vacuna, de la gripe, ustedes saben, todos los años, muta, por eso, no tenemos que vacunar, una vez al año, ¿eh? Entonces, con este estudio, uno puede diferenciar, si tuvo COVID, o simplemente, AST, ya está, lo mandé, a lo de Guillermo, es porque lo usan, de justa, para no ponerse la vacuna, pero el virus, también, lo puede, aumentar, obviamente, perfecto, también, hay un porcentaje, muy bajo, pero Guillermo, va a ver, antes, exista, el coronavirus, había, Guillermo, o no, la auta, también, ¿eh? Entonces, ahora le llamamos, todo, todo, al coronavirus, pero bueno, uno no tiene por qué meterse, y, o me parece, yo quería dar el tema, de Argonvirus, y no voy a, pero voy a terminar esto, realmente, hay mucho, para hablar, realmente, me encanta, ustedes opinan, me encanta, lamentablemente, no nos da el tiempo, y, y muy poco, en el primer lugar, que hubo, siempre, uno sabe, la sigla, síndrome, o respiratorio, agudo severo, bueno, después, en mi, es más, bueno, esta es la estructura, tenemos, lo mismo, la explicación, quiero hablar, un poquito más, esto, en la parte, que van a estudiar, también, en patología, cómo actúa, el, 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 el de Viedma, y, también, se hace polenita, y, por, por, la acción de adena de la polimeranza, por biología molecular, y, también, yo quería hablar, de algunos, otros virus, y, nadie habla, por ejemplo, del Moa virus, virus, el Moa virus, es un virus, que ataca, sobre todo, los niños, o respiratorio, que, lo descubrieron, en el 2005, y, pertenece, a la familia, parmo, viridae, ahí, lo ven, a los virus, en mi, y, electrónica, y, está compuesta, con un ADN, monoacelario, acuerdan, que yo, siempre le dije, que la mayoría, de los ADN, eran, biacelarios, esta es una, de las excepciones, eh, tiene, simetría, hipotáedrica, y, sin, enmoltura, eh, y, lo, en mi, en Argentina, que hay una incidencia, de bronquí, y, neumonía, y media, asma, sobre todo, en niños, no es, despreciable, y, a veces, no, se busca, miren, uno, sabe, eh, 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 el virus, que más hay, en, en, en los niños, en la Argentina, es, el virus, y, al, o, el, respiratorio, que ustedes ven, de, o, lo ha gustado, la, o, lunda, ¿no? Virus, y, 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 hay una cantidad de otro virus, como, para influenza, influenza A, influenza B, el adenovirus, eh, siempre uno dice, el producto, o, digo, los niños, que no hay, así, en esto, y, miren, el boha virus, eh, está, en el, el verde, eh, yo, ante, el verde fuerte, eh, que hay, bastante cantidad, de, eh, eh, de boha virus, en un trabajo hecho, ya hace unos años, se ve, en, eh, un, en, bastante alto, de, de virus, que nadie lo conoce, Después, hay otro, por ejemplo, el metanemovirus, está tenente a la familia de paramitomiridae, que puede ocurrir en Holanda en el 2001, es un AON de polaridad negativa, onimetría helioidal y onemoltura, que también produce sobre todos los niños neumonía, y nadie lo conoce, y yo quería, pero no voy a alcanzar, ya, la clase que viene, vamos a, 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 a hablar, porque no tiene sentido, en, en diez minutos me ponga a hablar, un tema, hoy yo quería tocar este tema, y el tema de, armo virus, de los virus, armo virus, de los virus, eh, nosotros nos contagiamos, a través, de los mojitos, eh, eh, uno, eh, eh, yo, ah, hay, ah, hay muchos alumnos que vienen de Brasil, nosotros mismos, sufrimos el año pasado, encima de la pandemia del coronavirus, teníamos mucho dengue, más, yo, así como, trataba de adelantarme, con el coronavirus, para, en el laboratorio, teníamos diagnóstico, yo, en este verano, y ya pasó, enero, febrero, y vamos a tener mucho más dengue, gracias a Dios, no tuvimos, pero, eh, también un tema, porque, con, la familia de los, arbovirus, son virus, están transmitidos por antrófono, y, y lo vamos, y son, la mayoría, eh, son virus, eh, emergentes, y algunos emergentes, como el dengue, pero, son, Eva, eh, a mí, quiero profundizar un poquito, entonces, la, que viene, lo vamos a ver, eh, eh, entonces, vamos a organizarnos, están, aún, en la viña, este verano, bueno, y, y esto es lo que tenemos que cuidar, a mí me encanta el tema del dengue, pero, entonces, el lunes, lo vamos a tocar, a las 16 y 30, el lunes, vamos a tener, ombigo, eh, a las 16 y 30, y vamos a ver algo virus, y voy a ver algunos más, porque no me alcanza el tiempo, eh, eh, porque es muy importante, porque el problema del dengue, no es la primera vez que tenemos dengue, después tengamos, porque los anticuerpos que podemos generar, en el dengue, es solo para un tipo de dengue, y ustedes saben, dengue 1, 2, 3 y 4, eh, en nosotros, en nuestro país, este año no tuvimos 3, pero tuvimos 1, 2 y 4, eh, y los 4, cuando uno, eh, le pica, por segunda vez, es donde puede tener, alguna enfermedad, más seria, eh, alguna pregunta, nos quedan unos minutitos, y no voy a empezar con el nuevo tema, porque no tiene sentido, eh, entonces, la diapositiva, que yo quería que ustedes vean, me dijeron que está bien en el Power, eh, me quedo más tranquila, eh, eh, alguna pregunta, tenemos unos minutitos, antes de corte, eh, entonces, lo que quiero dejar en claro, el lunes, nos, eh, nos encontramos, a las 16.30 horas, eh, y, y vamos a, a ver todo, pero, y por ahí, tienen alguna otra pregunta, eh, ustedes con toda, eh, o alguna opinión, la que viene, podemos verla, o la, pueden, pueden escribir también, eh, eh, alguna otra, otra alumna, bueno, entonces, estaríamos dando, por terminada, la, la, de hoy, eh, muchas gracias a ustedes, y espero, eh, 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 bueno, a ti me gusta, que le haya gustado el tema, eh, eh, a mí, me, 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 me hubiera gustado hablar un poquito más sobre las vacunas, yo, la, he de, de investigar, y ahora tengo, eh, presentar, ante el fin de mes, un tema muy interesante, que, capaz, por ahí, no sé, me gustaría contarle a ustedes, de todas las bacterias nuevas, que aparecieron en las, en la pandemia, y, 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 lo vamos a presentar a nivel de la Asociación Argentina de Microbiología, porque hemos tenido bacterias en esta pandemia, que jamás antes habíamos tenido, es un tema muy interesante también, pero bueno, no nos da el tema para todos, eh, el tiempo para todos, bueno, nos vemos el lunes, saludos a todos, saludos a todos, eh, entonces, eh, yo voy a bajar la lista, entonces, primero tengo, eh, a dar la grabación, de tener grabación, se acercan a ti, aunque Experience, se acercan a ti, porque esa cantidad de comunicación es,